mis amigos aquí en san y zacatlán empezaron las lluvias y vean lo que nos encontramos aquí dentro de la casa a ver si te puedes abrir un poquito es un pequeño tlacuachito aquí le llamamos tlacuache en otros lugares le llaman zarigüeya y está bien asustado porque aquí en la casa tenemos un par de gatos y anduvieron pero queriendo morderlos pero ahorita pues vamos a hacer lo que tiene que hacer con todos los animales todos los animalitos que llegan del campo vamos a llevarlo a un lugar donde pues se pueda ir quizás encontrarse con su familia no sé pero pues obviamente no vamos a matarlo porque muchas veces así hacen las personas sobre todo con los tlacuaches porque pues se comen dicen las gallinas así que nosotros vamos a llevarlo en otro lugar ya caminamos un poco aquí en el monte aguja a soltarlos porque pues no queremos que le pase nada yo creo que está bien cómodo en las sábanas pero vamos a dejar que se vaya vamos a ver este amiguito que se que se vaya nos tiene pues obviamente miedo vamos a ver levanta las sábanas para que se vaya ojalá y y pueda encontrar a su familia está chiquito tlacuache aunque no sé si esté lastimado creo que no no sé si está chiquito tlacuache aunque no sé si está chiquito tlacuache ojalá y y encuentra su familia vamos a seguir un poco para que se vaya adentrando aquí en el monte allá va y pues nada nos cuesta nada nada nos cuesta digo pues desafortunadamente los tlacuaches los tenemos catalogados como animales perjudiciales pero pues como todos no buscando la manera de subsistir ya este va por allá ya no quiero seguirlo porque escuchamos los perros y si me me pongo a seguirlo es muy probable que los perros vengan lo van a oler y puede que lo maten así que mis amigos nos venimos aquí aquí en este en esta piedra ojalá y y pueda encontrar su familia gracias por ver el vídeo nos vemos hasta la próxima